Ponme la mano aquí ¡No seremos míos! ¡Isidora! ¡No seremos míos! ¡Isidora! Ponme la mano aquí Aquí al cuadril Ponme la mano aquí ¡Isidora! Aquí al cuadril ¡Isidora! ¿Y si no me lo pones? ¡Isidora! ¡Me voy a morir! ¡Isidora! ¿Y si no me lo pones? ¡Isidora! ¡Me voy a morir! ¡Isidora! ¡Ay, Foforito, muchacho! ¡Uy, esa güera! Ay ponme la mano aquí Isidora, aquí en la rodilla Isidora Ponme la mano aquí Isidora, aquí en la rodilla Isidora Y si es que no te gusta Isidora, ponme la mano pa' arriba Isidora Y si es que no te gusta Isidora, ponme la mano pa' arriba Isidora Ponme la mano aquí Isidora, aquí en el cuadrillo Isidora Ponme la mano aquí Isidora, aquí en el cuadrillo Isidora Y si no me la pones Isidora, que será de mí Isidora Que si no me la pongo Isidora, que será de mi Isidora Ahora sí Ponme la mano Isidora, tu sabes donde Ay ponme la mano aquí, Isidora, aquí en el ombligo No seremos amigos Ponme la mano aquí, Isidora, aquí en la rodilla Isidora, ponme la mano aquí, Isidora, aquí en la rodilla Isidora, dice que no te gusta, Isidora, ponme la mano pa' arriba Isidora, dice que no te gusta, Isidora, ponme la mano pa' arriba Isidora Isidora